me siento, me siento bien me siento con energías así que no hay pierde, carajo pero perdí oro, así que si hay pierde ya perdí oro, gente, pues todo tero mugrosos un punto más al suicidio y le gano un punto más al suicide y estamos ya, pero ready no me hago decirla ay, ay, ay ay, ay, ay costa, no es que pide pagar a rey ay, y el equipo manos en definitiva no voy a jugar dot hasta ahora ya nunca más no tiene bueno que buenísimas lion ahí sol de storm vamos a mí, gentita estoy pensando si puede ser Atos tal vez no oye, manos que están jugando los supports miren manos, nadie te pega no te pega el carry que están jugando los supports este men tiene cuatro tangos y un bálsamo está farmeando este parece un top de League of Legends todo el día autista farmeando robando farmeo miren si Hakiro te pega arriba a farmear rombo mis cosas, gente automáticamente si, creo que está bien roba misiles si te pega arriba Hakiro si te pega arriba rombo mis cosas, gente fue abajo menos mal menos mal fue abajo eh, guatos man, están muy autistas man, están demasiado autistas man, están demasiado autistas ya les juro que me da cosas no me importa que jueguen mal pero están muy autistas en verdad las dos partidas que busco están muy autistas es como que no quieren jugar a mí no me gusta jugar así yo quiero yo quiero un equipo que esté activo por favor no metas poderes en mí no metas poderes por favor no metas poderes no chichito pare no ya ya we're going we're going we're going we're going we're going we're going Si mete primera ropa a mis itens Automáticamente, carajo Gente, compren Glimmer, carajo Glimmer, forces, no compren el bull de mierda, por favor Ganar Mano, desde hace rato están todos autistas Todos los autistas están autistas Creo que el paro le ha hecho daño a toda la gente del Dota Hakiro Jungla Yo estoy acá solo Hakiro Eul, no Glimmers Venomaster Jungla Mano, dice la mierda Habla Ya, carajo, tú irás Roménme los itens, carajo el siguiente Pero hermano, ¿cómo lo vas a intentar con el Venomaster Jungla y el Hakiro Farmer? Ese empate es muy hincha del Dota Ese empate es muy hincha del Dota Ese empate es muy hincha del Dota, quiere ganar gente, quiere ganar Pensando, Rey, pensando FK es la voz, FK ganamos Mejor lo siguiente Que daño La filosofía es muchísimo El nihilismo, gente El nihilismo a su 100%, a su máxima expresión Tarde, gente, tarde Es una de las más guas de sila 甜 ¡Gracias! 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 ¡Bacana, me hago así! Vamos a la base con fe Como campeones Vamos a la base como campeones Let's go Mano, yo he vuelto Pero la paciencia no está Yo veo gente jugando mal Y me da media cosa Usted me llevará al loquito que paro La Glimmer, la Glimmer Glimmer, Glimmer, Glimmer Glimmer, Glimmer, fracasados Glimmer GOOOOOO La ras que vergonan Mano, ¿qué es que pasa? ¿A cuánto bajo? O sea, bajo ¿Va a subir el clip a top? ¿Es cuál? ¿El de Rampage? Claro Ah, de repente Pero reporta el Hakira y el Nomancer Hace rato los deportees que me dejaron sobre la línea Una caca esa Una vergüenza ¡Cantia! ¡La mierda! Me chupó el diablo Me chupó el diablo Gente en la fuente Me chupó el diablo Ah, está tomando Glimmer Si querés que le hagas ganar me agrega Nomás te hechizo Nada, rey ¿Qué está feando encima? Madre ¿Qué tal es mi cuenta, rey? No tengo cuenta Estoy maniando esto de mi cuenta Ah, mi rey, Armando Estoy en Kik ¿Puedes venir y suscribirte? Tienes mucha molestia, Jager Claro, claro, claro Ahí voy, ahí voy Gracias Cinco dólares más O sea, pasé el enlace concha de su madre Ya, ya, go, 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 go Apura, apura, apura Suscríbete, carajo Ah, mierda Oh, no murió Wow, Fatescali Ahí va el mono ¡Uy, un golpe! ¡Uyeme! Y carajo, que sacrificio valió la pena Ya, acaben, acabenla Nice, nice Ya, qué chucha, me morí Vamos Está bien, también, también, también No importa, no importa Ganamos igual Eh, por día rara Más duro que sus penes, ¿no? Más duro que sus penes Señores El dotero menos homosexual Digo, el dotero más heterosexual ¡Gracias! Gracias por ver el video.